Por el momento la ordenanza va a ser modificada o revisada, con lo cual todavía no nos moveríamos del centro. Tenemos que seguir trabajando justamente en el contenido de esta ordenanza de manera mucho más general, pero estamos tranquilos en que vamos a llegar a una solución que va a permitir que aquellos establecimientos que opten por irse del centro, porque tienen la posibilidad, tienen un terreno, pueden hacer la compra de algún inmueble fuera del éxito municipal, puedan llegar a hacerlo con el apoyo de la municipalidad, como dijo el presidente del Consejo Deliberante, a través de la exención de cánones o también que ellos se pongan al lado nuestro para conseguir empréstitos que hoy en día están negados para nuestra administración. ¿Cuál sería la modificación de la ordenanza? Y nosotros estamos pidiendo la derogación del artículo número 2, porque sí estamos de acuerdo en que el artículo número 1 es que no se establezcan nuevos establecimientos, y justamente nosotros estamos siendo indicados porque congestionamos el tránsito vehicular, no sería coherente que haya nuevos establecimientos. Y el artículo número 2 justamente es el artículo en conflicto, que veremos a futuro si se deroga o se modifica con un plazo o algo que se le parezca, que pueda convencer justamente lo que ya dijo el presidente del Consejo, que no se cierre ningún establecimiento porque se deba mudar de manera compulsiva, o que debamos perder puestos de trabajo porque la ordenanza exige que nos vayamos justamente a finales del año 2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!